La Secretaría Regional Ministerial de Salud informó que se procedió a cerrar los sectores de Estéreo Pil y el Seno Penguin en la provincia de Última Esperanza para la extracción de ostión al detectarse niveles por sobre la norma del veneno paralizante de los mariscos. De acuerdo a la resolución exenta número 105 de la Autoridad Sanitaria Regional, se prohíbe entonces la extracción, transporte, procesamiento, tenencia, comercialización, distribución, venta y consumo de ostión en las áreas antes mencionadas. Se detalla que en el caso del Seno Penguin las medidas rigen desde la línea recta que forma en Puerto Wilmot y Punta Lelt hacia el este, lo que se incluye el Seno Jarpa, en tanto en el caso del Estéreo Pil queda prohibida la extracción desde la línea que se forma desde la Punta Mas y la Punta Wingant, que incluye los sectores del Estéreo Calvo, Estéreo Asia y Estéreo Amalia. La encargada subrogante del programa de marea roja de la Seremide Salud, Daniela Pérez, detalló esta prohibición. Se procedió a dar cierre para la extracción del recurso de ostión en los sectores de Estéreo Pil y Seno Penguin en la provincia de Última Esperanza, debido a que las muestras realizadas por el crucero del IFOP presentaron niveles sobre la normativa para veneno paralizante de los moluscos. Se le recuerda a la población que la forma más segura de consumir los mariscos es a través de comprar en locales autorizados, exigiendo el informe de análisis del Laboratorio de Salud Pública de la Seremide Salud y además siempre extraer de lugares que estén autorizados para esta actividad. Las últimas dos intoxicaciones por marea roja, según registro de la Autoridad Sanitaria, se produjeron en septiembre del 2011 y desde el 1972 a la fecha se han registrado 341 intoxicados por marea roja, de los cuales 23 han fallecido. De ahí la importancia a la prevención destacaron desde la Seremide Salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!